qué tal amigos cómo estáis bueno yo estoy en un barco en la bahía de alcudia estamos en noviembre y estamos disfrutando de un suelo espectacular me voy a poner las las gafitas porque si no la verdad es que no veo absolutamente nada que es lo que suele pasar a las empresas pues que no ven absolutamente nada o sea no tienen rumbo por eso estoy en un barco porque realmente lo que hacemos en marketing es establecer un origen y un destino y establecer una línea mediante la cual un rumbo podemos llegar a ese destino todo lo que sea dar tumbos vueltas giros es desviar el rumbo y acabar en kuala lumpur o en argelia por eso por este motivo tan sencillo nosotros hacemos en marketing lo que es un plan de marketing que es como si fuera una carta de navegación o sea estoy aquí y quiero llegar aquí porque lo que hacen las empresas hoy con el puñetero cambio diario es empiezo aquí acabo aquí acabo aquí ahora contrato ahora me viene un facebook ahora no sé qué ahora un community me dice que un like ahora no sé qué y al final en vez de ser todo tan sencillo como la línea recta que veis desde el horizonte a mis espaldas que es algo muy complejo que impide la transformación digital la transformación digital realmente depende de las personas esto en primer lugar tenerlo en cuenta y en segundo lugar depende de tener un origen y un destino si no hacemos una hoja de ruta si no hacemos un plan en el cual decimos quiénes somos qué necesidad descubrimos quién es nuestro cliente cuál es nuestro origen y a dónde queremos llegar pues el resultado es incierto cualquier cosa que os vengan a vender como humo haz haz haga usted una campaña de facebook o haga usted una campaña de linkedin ahora gasto la campaña de twitter es simplemente es un medio para llegar a ese resultado mi consejo para cualquier persona proyecto o empresa que quiera realmente vivir en un mundo tan cambiante como este es tan sencillo como trazar ese plan y en ese plan cabe el análisis analizar todo el diagnóstico por supuestísimo luego el plan de acción pero con coherencia yo no puedo hacer un plan de acción sin que tenga algo que ver con lo que ha analizado previamente quiero decir si yo digo que soy fuerte no puedo decir luego hacer una comunicación de que soy guay mi comunicación es de que soy fuerte por eso la coherencia en branding en marketing y la coherencia ahora hacer una hoja de ruta es muy importante mi mejor consejo es ser coherentes trazad una línea como la del horizonte que tengo aquí detrás espectacular en york a puerto de alcudia noviembre porque esa línea de horizonte os va a llevar a donde queráis llevar sí si queréis improvisar cada diez minutos con un community y con un adwords y venga que hacemos mañana bueno pues los resultados serán totalmente inciertos y en navegación los que me estáis escuchando ahora que sepáis de este mundo sabéis que para trazar un rumbo hay que marcar unos grados y no cejar en el desempeño para llegar a esos grados por supuestísimo que hace tiempo que hace un tiempo bueno hace un tiempo malo y hay que cambiar la ruta claro que sí cada minuto y cada segundo pero siempre controlando cuál es el rumbo final sepas dónde estás sepas quién eres en qué te diferencias cuál es tu rumbo dónde está la mayor demanda el menor gasto y tu mayor diferenciación y enfoques ahí y así llegarás a buen puerto no hay otro lo demás es salto de mata liarla pagar 500 euros al community para que nada y que y que se caiga que se caiga el trípode cuando estoy grabando nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chao no